¿Qué tal, saquete? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, el día de hoy aquí Uruguicho Bienvenidos señores a la segunda video reacción del día Hay muchos videos este día, no sé si los voy a poder subir todos Hoy he estado demasiado ocupado, investigando, editando y bla, bla, bla Pero me acaban de mandar el link de que grabaron Con las inicial, parece ser de The Giant Que es muy buena, me lo acaban de decir El video está grabado con cámara, o sea, no es una calidad excelente Pero para que arme hype, tiene que verse O sea, tenemos que saber qué es lo que pasa, vaya Entonces, vamos a verlo Donde tenemos el video, aquí está el video Entonces, muy bien, vamos a ponerlo fullscreen Dura dos minutos, vamos a poner, ok, la calidad ya es la máxima Pero bueno, vamos a darle Ok, eso es Doris El teletransportador ¿Este es el teletransportador? El reloj Se queda atorado en 115 ¿Este es el teletransportador? ¡Suscríbete! 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 ¡Belga, de ahí salieron esos, wey! ¡Suscríbete! ¿um cómo levantás en mar加en clandestros del riesgo? ¡Oh! ¿Qué? ¿Hay algún acceso? Oh no, es un solo Es un solo ¿Qué? WHAAAT WUEY, ¿Por qué lo cortan ahí? WUEY ¿Por qué lo cortan ahí? WUEY 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 ¿Qué fue eso? WUEY ¿Qué? Verga ¿Por qué no cortaron? ¿Qué pasó WUEY? No entiendo nada Bro Bro Esta Esta es la erección que quería WUEY Esta es la puta erección que quería ¿Por qué lo cortan ahí? No lo sé cabrón No entendí una mierda Pero Pero estoy muy hypeado ¿Saben? Bro No jodas En serio, no creo que esto sea lo completo, ¿no? Como que tiene que haber un después de O sea, como que Richtofen teletransportó a su yo del pasado Pero su yo del pasado lo mata No sé No entiendo nada The Giant le gana A Shadows of Evil Ya desde la puta cinemática le gana WUEY Damn RICO ChJA ¿Qué? Sí De la espada Bueno, eso se acaba Lеро Tiene que ser un Un